Marcos, hijo 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 Marcos Marcos, hijo Marcos, hijo Marcos, hijo te espero y es un cariño grande que de quererte tanto yo me desespero pero si te perdiera yo me desespero ay santa hermosa soma tu playa la plazuela de puertas al sol y la sopa no tiene una raña ni se asoma la cara de Dios porque semillas semillas son las maravillas del jardín de mi quererte compras que semillas de la toradilla pa' que caigan de rodillas los que saben entender que traigo cuatro zapotes de piega la pique o hay un tallezón una paquera caminando venga y lo va que venga un tallezón y cariño en ese bello que en ese bello Son la octava maravilla del jardín de mi creer Con flaquece y guía de la tonadilla Pa' que caigan de rodillas los que saben entender Que trajo cuatro zapotes de vieja La piche, Juanita y el sol Y una paquera trasminando rueda Y ropa que llega con peina y monton Que del amor de esos cuatro colores La piche, Juanita y el sol La piche, Juanita y el sol Y una paquera trasminando rueda La cantita, la la paquera La piche, Juanita y el sol 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 La piche, Juanita y el sol